Los ojos cansados Solo un minuto Y cambia todo Te llenas de agua en un vaso de vino Transforma el color Sobre mis hombros levanto la vida De nuevo estoy vivo Hoy de nuevo vivo estoy vivo Hoy de nuevo vivo estoy vivo Hoy de nuevo vivo estoy Mis ojos contigo, tus ojos antiguos Necesitan hablar Cantando el luto No ves lo que digo Me voy a caminar Y la vida pasa Me quedo tranquilo Ya siento el mar Sigo compartiendo mi vida contigo Te voy a cantar Algo que salga de tu soledad Algo que salga Que salga Los ojos cansados trabajo de pronto Paso la noche en un solo minuto Te llenas de agua en un vaso de vino Sobre mis hombros levanto la vida De nuevo estoy vivo Hoy de nuevo vivo estoy vivo Hoy de nuevo vivo estoy vivo Hoy de nuevo vivo estoy vivo Estoy vivo Mis ojos contigo, tus ojos antiguos Necesitan hablar, cantando el luto, no ves lo que digo Me voy a caminar y la vida pasa, me quedo tranquilo Ya siento el mar, sigo compartiendo mi vida contigo Me voy a cantar Algo que salga de tu soledad Me voy a cantar, me voy a cantar Algo que salga de tu soledad Me voy a cantar, me voy a cantar Algo que salga de tu soledad Me voy a cantar, me voy a cantar Algo que salga de tu soledad Me voy a cantar, me voy a cantar Algo que salga de tu soledad Me voy a cantar, me voy a cantar Algo que salga de tu soledad Me voy a cantar, me voy a cantar Algo que salga de tu soledad Algo que salga de tu soledad, me voy a cantar, me voy a cantar.